No muere ese conch... Oh... ¡Mutea, mutea, mutea! ¡Mutea, mutea! ¡Mutea la huea! ¡Mutea lo! Avísame ¡Ya, ya, ya! Voy a putearme, putearme, púrame, púrame ¿Está muteado, está muteado? ¡Sí, está muteado! ¡Muy bien lo contaste! ¡Mu-mue, la pita, púrame! ¡Mu-mue, la pita, púrame! ¡Mu-mue, la pita, pú-mue! ¡Mue, la pita, pú-mue! ¡Listo! De mutente, de mutente, de mutente Chicos Oye, desagradable Culeado Vos lo tenías aquí, necesitaba hacerlo Ya, me toca a mí, yo primero